La canción del jinete de nuestro glorioso Federico García Lorca, cantado por Paco Ibáñez. Hoy revienta tanto esta frase, una de las más bellas, cuando dice... Caballito frío, qué perfume de flor de couteau. Qué perfume, qué perfume de flor de couteau. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? En la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. En la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo. Qué perfume de flor de cuchillo. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo. Qué perfume de flor de cuchillo.